Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bueno pues ya casi estamos en Navidad, así que esta canción es muy bonita, bueno se llama Triste Navidad, pero espero que la pasemos todos muy bien, así que les voy a compartir esta canción, espero que les guste, y no olviden suscribirse a nuestro canal que se llama Andy y José, bueno pues y aquí va la canción. Me pasó triste en Navidad, porque ausente estoy, de mis amigos y de mi hogar, yo quisiera ver, del arbolito su color, luces resplandó, año con año, me daba azul, llega Navidad, en un lindo campanas, extraño cánticos, extraño cánticos de paz, llega Navidad, en un lindo campanas da, y entre sonrisas y alegres niños, ahí como extraño está Navidad. Llega Navidad. Llega Navidad. Estira Navidad. Estira Navidad. Y mi campanaza, y entre sonrisas y alegres niños, ay, cómo extraño esta Navidad. Y ahí está, triste Navidad, bueno pues, pero espero que no la pasemos cierta, pero pues que todos la pasemos muy pero muy bien. Y pues esta es una de las de Navidad que vamos a cantar, porque creo que vamos a cantar alguna o dos más de Navidad. Y pues no se pierdan los videos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se los pierdan, porque ahí van a estar las de Navidad. Para actualizarnos en esta fecha que es de Navidad ahorita, ¿verdad? Así que los vemos en un próximo video, y espero pues que les guste. Nos vemos, hasta la próxima.